Bueno, estamos acá en el CIG Andresito, junto a distintas vecinas y vecinos de la ciudad, trabajando en una jornada de sensibilización sobre atención de salud para la mujer y sobre violencia de género, junto a alumnos de trabajo social de la carrera que están haciendo su pasantía acá en el CIG dentro de la Municipalidad de Corrientes y estamos trabajando junto a las autoridades del SAP y los profesionales que son del SAP acá de la zona, hablando sobre todo lo que sea mitos, leyendas, todo lo que se habla de salud de la mujer, hablando un poquito de lo que es cáncer de cuello de útero, hablando de menopausia, hablando de menstruación y también hablando de los vínculos familiares, los vínculos con las parejas y hablando de violencia de género, explicando todos los tipos de violencia y dando a conocer también las leyes vigentes que hay dentro de la Argentina, dentro de la ciudad de Corrientes sobre este tipo y la verdad que es un muy lindo grupo el que se acercó de diferentes edades, mujeres con chicos, también hay hombres que están participando y acompañando esta actividad para poder concientizar también y prevenir y erradicar lo que es la violencia contra las mujeres. También estamos haciendo entrega en el lugar de kits igualitarios que nos otorga la provincia para las distintas vecinas de la ciudad que habitualmente vienen acá al jardín porque hay muchas mamás que vienen a dejar a sus niños al jardín y participan de la actividad y también que vienen a la sala, todos los vecinos acá del barrio en ahí que están acompañando esta actividad y la idea es poder replicarlo en otros lugares para poder llegar a más personas. Que sepan que dentro del municipio tenemos una dirección de género donde pueden concurrir, que aprovecho la oportunidad para decir que están Catamarca 771 en el segundo. Tenemos un número de teléfono que es el 3794-3405-91 que también pueden recurrir y sepan que también desde la provincia tenemos el Consejo Provincial de la Mujer, el Centro de Atención Jurídica de Víctimas también que pueden asistir o llamar a la línea 144 ante cualquier situación de violencia que es una línea nacional que funciona las 24 horas, pueden llamar en cualquier momento y recibir asistencia y contención. Y ante cualquier emergencia siempre llamar al servicio de emergencia 911. Estamos en el barrio en ahí, en el SIC del barrio en ahí, bueno, organizando, llevando adelante una jornada de capacitación y concientización en violencia de género y derechos de la mujer. Bueno, esto sale un poco a pedido de los vecinos y de un trabajo articulado entre las diferentes instituciones que están desarrollándose en esta zona, entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Coordinación, como así también la de Desarrollo Humano, bueno, con los actores que, los capacitadores para, bueno, para que se concienticen fundamentalmente las mujeres que están participando en esta zona, las mujeres vecinas y de las zonas aledañas para, bueno, tomar conciencia de la importancia que tienen los derechos de la mujer y la violencia de género. Tenemos conocimientos ya, bueno, que esta temática es muy requerida en diferentes barrios y tenemos pedidos ya de otros barrios para poder llevarlo y ya estamos coordinando con las áreas de competencia, con la Dirección de Diversidad de Género también, y con el SIC y también con salud para, bueno, para poder llevarlo a otros centros asistenciales de salud o a otras instituciones para que mujeres de otros barrios también tengan la posibilidad de acceder a este tipo de charlas. Bueno, esta actividad siempre nos pide el doctor Tassano que estemos en cercanía de los vecinos y a esto se trata de que todo este tipo de capacitaciones lleguen en los barrios que no solamente o sea necesario tener que ir al centro para acceder a este tipo de capacitaciones o actividades, bueno, y con esto logramos cercanía a los vecinos que tanto lo necesitan. En el día de hoy estamos con una jornada sensibilización de violencia de género y la salud sobre la mujer. La verdad, el enfoque es exclusivamente sobre la mujer, de la zona donde ellos pueden recurrir a los SAP que tienen abierto todo lo que tenga que ver sobre su físico y también llevar la información y la herramienta necesaria sobre violencia de género y donde ellos acudir y recurrir de las instituciones municipales que estamos abiertos. Este centro integrador está abierto de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos toda parte de asesoramiento en general, todo lo que tenga que ver municipal. Siempre participo en todos los encuentros que se realizan aquí en el SIC del Barrio Anaí. Me encuentro muy satisfecha por todos los encuentros que se realizan, muy saludable, aparte que nos ayuda a nosotras, tanto a nosotras como a los hombres también, porque participaron hombres también en el encuentro, para realizarse uno mismo. Va conociendo también el día a día de lo que uno está participando y es muy lindo el encuentro.